Hello, hello mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Bueno mi gente, y en el videito del día de hoy les traigo mi colección de sneakers. Ustedes saben que ya hace un año atrás yo había hecho un video aquí mismo, en esta ocasión, este mismo set de mi colección de zapatos altos. Ese video le encantó a la gente, le encantaron como los modelé y bueno, hoy decidí hacerle el video de mi colección de sneakers. Quiero hacer un pequeño disclaimer aquí y dejarles saber a todos que yo no hago este tipo de videos para hacerme la que más zapatos tiene, ni para hacerme la que tiene dinero para comprarse zapatos ni nada de eso. Yo hago estos videos con el motivo de entretener, con el motivo de que a la gente, sé que le gusta mucho ver este tipo de videos, yo soy una de ellas, me encanta ver qué tiene cada persona en su elección de zapatos, qué zapatos son básicos para todos y más yo que soy tan, tan, tan amante de los zapatos. Si ustedes no sabían, yo soy amante de los zapatos, me encanta. Sean los tenis, sean zapatos altos, sean sandalias, me encantan todos los zapatos y me gusta tener variedad de colores, de estilos. Y bueno, en mi caso, ya vieron que tengo un poco de variedad en lo que es los zapatos altos y quiero enseñarles los estilos que he escogido en lo que es los tenis. Déjenme decirles que aquí tengo unos cuantos, aún me faltan como 3 o 4 pares que ahora mismo no los tengo aquí en la casa, que son básicos también. Y todos los zapatos que tengo aquí me gusta ponérmelos seguido y tal. Y bueno mi gente, quiero empezar por orden, por marca y voy a empezar mostrándoles todos los que tengo de Nike. O Nike, como ustedes le quieran decir, todos los zapatos que tengo de Nike. Entonces, el primer zapato que les voy a estar mostrando es uno de los pares más viejos que tengo de la marca Nike. Y son estos que están aquí. No se fijen, van a ver algunos zapatos que están un poquito sucios, pero bueno. Quería hacerles el video y que vieran más o menos. No se fijen en esos detalles, pero sí ya tengo que darle un poco de freado a un par de zapatos. Pero bueno, estos son los primeros que tengo. Que son blancos con negro y dorado. Estos son, creo que uno de los primeros Air Max que salieron. Porque como pueden ver, ya aquí tienen la burbujita de aire. Que normalmente tienen estos zapatos. Son cómodos, la verdad. Pero no son de los más, más cómodos que tengo. Son estos de los más viejitos. Estos me los compré en TJ Maxx, si mal no recuerdo. Y es también, creo que hasta una colección viejísima que ellos hicieron. Que ya los tienen muy pocos en tiendas. Entonces, los otros que les voy a estar mostrando son. Estos de aquí. Que sinceramente son los zapatos que más, más, más me pongo. Sinceramente me los pongo con todo. Con cualquier ropa, en cualquier momento. Son súper cómodos. Me los compré también con ese motivo. Porque sabía que son zapatos que te pegan con extremadamente cualquier estilo. Si no han visto el video en el que les muestro cuando me compré estos zapatos. Se los voy a estar dejando por aquí arribita. Por si quieren verlo. Y también les voy a estar dejando el video de mi colección de zapatos altos. Por si quieren verlo también. Pero bueno, estos son los que más, más, más me pongo. Y son bien sencillitos. Blancos, corte bajo. De la marca Nike. Y estos los estuve comprando en el Aulet Mall. Me costaron como 20 pesos, sinceramente. Y me han salido súper buenos. No me los quito para nada, para nada, para nada. Lo que sí ya tengo que darles un pequeño fregado. Los otros tenis que tengo por acá son estos de aquí. Que también me los estuve comprando en el Aulet Mall. Que me encantan. Son grisecitos y morados. O un rosado fuchsia, más bien. Y son de este modelo. De los Nike. Son parecidos a los Air Force One. Porque tienen este mismo modelo. La misma suela y todo. Y son estos que están acá. Estos también los uso bastante. Bastante, bastante. Bueno, y siguiendo con el mismo estilo. Tengo estos que están aquí. Que son igual de la marca Air de Nike. Ven que son más o menos idénticos a los otros que les acabé de enseñar. Los que estos tienen la suela mucho, mucho más alta, más gruesa. Y son súper, súper cómodos, sinceramente. Son bien cómodos. Tienen bastante soporte adentro. Como esa suela parecida a la de Skechers. Que es súper cómodo. Y este es en verde y azul. Los otros que compré recientemente son estos que están aquí. Que estos sí son de los últimos Air Max que sacó Nike. Que ya en este modelo tienen cantidad de colores. Lo mismo lo tienen morado, que blanco, que rosado. Y estos me los encontré igual en Aulet Mall. Para todos los que ya se dieron cuenta. A mí de verdad me encanta, me encanta el Aulet Mall. Siento que ahorras cantidad de dinero en los mismos, los mismos zapatos que te puedes comprar en el mall. Estos les juro que son, yo creo, de los más cómodos que tengo. Lo que es este tipo de suela te da un soporte en el pie increíble. Estas bolitas de aire son súper cómodas. Y ya ellos han estado incorporando en todos sus tenis lo que es el Memory Phone. Adentro que los Skechers fueron los primeros que comenzaron a hacerlo. Y bueno, ya Nike ha incorporado en muchos de sus zapatos el Memory Phone. Y estos, la verdad, son súper, súper cómodos. Y bueno, los otros que tengo por acá son estos rosaditos corte bajo. También de la marca Nike. Que me encantaron cuando los vi. Porque estos igual van con todo tipo de ropa. Lo mismo vestido que pantalón, que cualquier cosa que te quieras poner. Y me gusta mucho el color rosado. Por eso los escogí. Igualmente estaban súper, súper baratos. Y esta fue otra de mis últimas adquisiciones. Los otros que tengo por acá es de la marca Nike. Son estos morados que están aquí. Que estos tenis a mí me encantan. Son súper, súper cómodos. Y estos ya me los he puesto varias veces. En uno de mis viajes a New York. Lo estuve usando. Porque son zapatos muy buenos para caminar largas distancias. Como es en el caso de New York. Por ejemplo, cuando van a los parques. Sea Disney, sea Universal. Estos son el tipo de zapatos que yo uso. Zapatos con confort. Zapatos que me sirvan para caminar largas, largas horas. Y que me ayuden para el cansancio del pie. Porque, bueno, estos zapatos son increíbles para eso. Y me encantan. Bueno, y ya pasando a otras marcas que tengo. Por supuesto, no pueden faltar los Skechers. Y de la marca Skechers tengo estos que están aquí. Que también los he usado como locos. No me los he quitado de los pies, literal. Lo mismo los he usado para ir a caminar. Que para hacer ejercicio. Que para ir a trabajo. Los he usado cantidad, cantidad, cantidad. Y son espectaculares, súper cómodos. Por supuesto, la marca Skechers, como siempre. Pero, son estos que están acá. Y me gusta mucho que no tengan cordones. Que sean como ajustables al pie. Y el zapato no te queda suelto para nada. Te queda súper cómodo. Y es muy transpirable. Si esa es la palabra. Estos se me han mojado. Y se han secado rapidísimo. Porque tienen como la telita con punticos, como con poros. Entonces, los otros que tengo por acá son. Los de la marca New Balance. Estos zapaticos ya también los tengo de hace mucho, mucho tiempo. Y son muy buenos. Déjenme decirle la marca New Balance. Son cómodos también. Y quedan súper bonitos en el pie. Estos ya son un poquito viejitos. Pero me han servido cantidad, cantidad. Y siguiendo con la misma marca. Estos de color verde. Estos son súper raros. Porque si se pueden fijar. Aquí tienen como una piedrecita. De agorno. En esta parte de aquí arriba. Y los cordones no son del mismo material de los cordones normales. Son como satinados. Como que resbalan. Estos me los son viejitos también. Me los compré hace tiempecitos. Pero me encantaron. Son de los que más me gustan del color que tengo. Bueno, y para seguir con otras marcas. Estos de Adidas, por supuesto. No podían faltar. Creo que estos fueron el primer par de zapatos que yo me compré cuando llegué aquí a los Estados Unidos. Me recuerdo que me los compré por Amazon. Y al principio como que los notaba un poquito incómodos. Como que no me gustaba mucho como se sentía esta parte de aquí adelante. Porque estaba un poquito dura. Pero bueno, ya después con el tiempo. Les he cogido la vuelta y de vez en cuando me los pongo. También porque pegan con súper todo. Y estos se estuvieron usando un montón. Tiempo atrás. Los Adidas estos. Con las tres rayitas al lado. Y blancos. Y bueno, también tengo por acá estos. De aquí. Que son muy parecidos a los de Sting Madden. Creo que se dice así. A los de Sting Madden grises. Que los sacaron como con brillitos a los lados. Estos son muy parecidos. La suela y todo. Pero no son Sting Madden. Son una marca no conocida. Estos me los compré en TJ Maxx. Si más no recuerdo. Pero son buenos. Son buenos tenis. Son buenos zapatos. Sencillitos. Igual. No son incómodos la verdad. Me los puedo poner con todo. Estos normalmente los he estado usando como para trabajar. O para andar aquí en la casa y tal. So, de estos eran de los que les hablaba. Estos son los Sting Madden. Que son muy, muy conocidos. A la gente les encanta. Y a mí me gustaron mucho estos en específico. Cuando los vi. Que creo que ya este color no lo han sacado más nunca. Porque siempre que voy a la tienda tienen como morado, verde, rojo. Pero este gris específicamente más nunca lo he visto en las tiendas. Y son bien cómodos. Sinceramente. Son súper, súper cómodos estos tenis. Miren qué bonitos los brillitos de a los lados. Los otros que tengo por acá que me han salido de oro porque igual no me los quitaba. Los usé mayormente para trabajar. Son estos que están aquí de la marca Realbook. Igual blancos. Con la suela carmelitica. Y estos me los compré hace rato. Me los compré hace ya un año, dos años. Y todavía están vivitos y coleando. También tengo estos de aquí. Yo no me recuerdo ni dónde me los compré. Estos son un poquito raros. Creo que fue en Forever 21. Porque tienen esta parte de aquí atrás como que se ajusta al pie. Y es arrugadita. Igual bajitos, blancos. Lo único que no me gusta mucho es que la suela resbala. Porque como la tiene tan plana. No tiene como una superficie de agarre. Es bien, bien planita la suela y resbala un poco. Pero igual me gustan mucho estos. Los otros que tengo por acá son estos que me los compré en Zara. Que me encantan. Son súper cómodos. Son de este tipo de tenis que se está usando ahora. Que no tienen la parte de atrás. Que vamos a decir que son tipo unas pantuflas de meter el pie y ya. O sea, igual lo que no me gusta mucho de estos tenis es que ya después de un tiempo caminando con ellos como que te molestan. Lo que es el pie duele. Porque por ejemplo, yo con este tipo de zapatos me pongo plantillas. Que son las mediasitas finiticas. Pero con estas no me los pongo porque se te ve la plantilla por la parte de atrás del zapato. Entonces tengo que buscar como un tipo de plantilla que sea solamente para los dedos delante. Que te cubra. Y que no se vea en la parte de atrás. Para ver si de esa forma me es un poquito más cómodo tenerlos más tiempo puestos. Pero igual me gustan mucho y quedan muy bonitos en los pies. Y bueno, ya casi cerrando, les voy a mostrar este pequeño desastre. Que son mis converse. Supuestamente eran blancos y ahora están podridos en churres. Pero bueno, los quiero agregar a mi lista de zapatos porque son otros que les di un queme terrible. Esos yo los cogí para ultra cuando fui. Y están todos llenos de churres, literal. Disculpenme. Porque ya estos siento que ya ni me los voy a poner. Tienen que ser para no sé, un día que vaya a hacer algo que sea ensuciado o algo para seguirlos ensuciando. Pero están ya acabados. Tengo este par de zapaticos blancos igual. Que los compré hace rato en TJ Maxx. Esto sí, solamente me los puse una sola vez y más nunca me los he puesto. Es que esta telita de aquí adelante blanca coge y recoge un churre. Que para limpiarlos después. Me parece que en la lavadora es como mejor se van a limpiar. O dándole cepillo. Pero si le das cepillo puede que esa tela se eche a perder. Estos zapatos son bien complicados de limpiar. Y blancos, imagínense ustedes. Me los puse una sola vez y más nunca me los he puesto. Por eso mismo, porque necesito limpiarlos. Están todos sucios. Y no sé ni cómo. Entonces, esa tarea la va a tener mi mamá. En todo caso, que es la que sabe de todo eso. Y bueno mi gente, eso ha sido todo por el videito del día de hoy. Espero les haya gustado, lo hayan disfrutado. Y déjenme saber en los comentarios en la parte de abajo. Si quieren más videos de mis colecciones. De no sé, de sandalias o de otro tipo de zapatos que quieran ver. Gracias si vieron el video hasta el final. Gracias por estar aquí. Espero ya estén suscritos conmigo en el canal. Para que sigan viendo todos los videitos que vienen muy muy pronto. Los quiero mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!